Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual vamos de cacería de emprendedores. Y ahora estamos con una noticia bien importante para Chalatenango, porque ahora usted puede tener muchísimas más alternativas de estar muy cómodo en su casa y alguien responde por llevarle los pedidos o delivery, como nosotros le llamamos, porque miren, yo soy de las personas que desde luego me encanta y me fascina estar tranquila, pero que alguien me diga, en este momento llevamos su orden. Así que vamos a conocer sobre parte de la historia también de cómo nace la idea de este emprendimiento y que desde luego nos van a comentar la cobertura de los servicios, los productos y que usted puede, si usted es uno de aquellos comerciantes que necesita mover, vender más, pero no encuentra cómo, aquí con esta aplicación le van a ayudar. Así que no quito tiempo y presentamos a un amigo que nos va a comentar sobre la aplicación, los servicios de cobertura, los horarios y la forma de trabajo de esta nueva idea que nace aquí en Chalatenango y que hay que apoyar. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Carlos y pues soy el creador de la plataforma de delivery en Chalet. El Chalet nace alrededor de hace dos años, pero no fue lanzado, sino que hasta hace poco, a inicio de este año. El Chalet nació como una idea de querer traer herramientas tecnológicas al municipio de Chalatenango. Aplicaciones de delivery ya existían en lo que es otros países como Estados Unidos, estaba en la metropolitana de nuestro país, que es San Salvador. Habían emprendimientos, aplicaciones que habían ganado de nombre, como es la aplicación de Hugo, que ahora es la misma, pero también nace de querer demostrar que en Chalatenango sí tenemos la capacidad de poder hacer herramientas de última generación en respecto a tecnología. Es una plataforma 100% automatizada, lo que significa que no hay que estar escribiéndose por WhatsApp o para completar su orden. Todo es desde la aplicación, la recepción de la orden, hasta el proceso de entrega. Todo es manejado por nuestra plataforma, lo cual nos hace muy eficaz al momento de procesar las órdenes. Y también con respecto a agregar más restaurantes a nuestro comercio y ser bastante versátiles en el tipo de productos que ofrecemos. Por el momento solamente tenemos restaurantes afiliados, pero nuestro plan es extendernos en el área de otros tipos de productos, como son las tiendas, zapatos, ropa o el área de supermercados, que es un área que creo que todos los chalaticos nos encantaría poder ordenar desde cualquier supermercado y que nos llegue el pedido hasta la puerta de nuestra casa. Y obviamente siempre saber dónde va nuestro pedido, pues rastrearlo desde la aplicación móvil. Interesante qué voy a hacer porque, fíjense, le voy a comentar aquí, dice, descarga nuestra app El Chalet. De hecho, yo estuve haciendo la prueba descargando la aplicación para que ustedes vean que es muy fácil, es muy amigable y de hecho, pues está muy entendible. Esto es parte del empaque que tienen disponible para llevar sus productos. Que desde luego, hoy por hoy están los restaurantes afiliados, pero usted, si es comerciante, le interesa vender y mover su producto, la plataforma está disponible y abierta también para que se puedan contactar con el creador de esta magnífica idea que lo tenemos acá y que nos está explicando. El Chalet, pues dice, te lo llevo. Y desde luego, pueden descargarlo a ustedes de... Desde Play Store. La tienda oficial de Google está disponible buscando el Chalet, les va a aparecer. Por el momento estamos trabajando en la versión para iPhone, pero esperamos que esta semana ya esté disponible también para lo que son los dispositivos de iPhone. Que, pues hasta el momento solamente teníamos la aplicación de Android y muchas personas nos han estado preguntando por qué sí querían tener la aplicación de iPhone disponible. Y, pues, vamos a tener muchos más clientes y usuarios en nuestra aplicación. Que, por el momento, tenemos más de 600 usuarios registrados solamente en la plataforma de Android. Y, pues, más de 600 chalatecos que han descargado la aplicación, han visto restaurantes y también han hecho alguna orden. Bueno, entonces queda la invitación para que ustedes descarguen la aplicación. Ya pronto va a estar disponible también para otras plataformas y que ustedes puedan solicitar lo que quieran. Miren que nosotros los chalatecos somos bien demandantes y nos gustan que las cosas nos lleguen de manera inmediata. Y aquí ustedes tienen la facilidad, ustedes que pueden hacer alianzas estratégicas desde sus comercios. Y nosotros como usuarios que queremos que nos lleven las cosas hasta la comodidad de nuestro hogar y que desde luego generamos fuentes de empleo, autoempleo, para que los chicos nos lleven los productos a la puerta de la casa, el trabajo, la oficina, al negocio, a lo que ustedes decidan. Y también porque está una plataforma muy abierta para que no solamente pida comida, sino que también ustedes pueden escribir muchísimo más negocio. Así es. Así que, bueno, agradecemos muchísimo por el tiempo, el espacio, por permitirnos llegar también hasta donde ustedes están ahí viendo cada uno de nuestros videos. Por favor, siempre suscríbanse, compártanlo y apoyemos. Y ahora pues ya quedó contado en este segmento. Muy alegre. Muchísimas gracias. Así es que el chalet te lo llevo. Acá está la catedral para que se note que sí es 100% chalateco. Acá está la catedral para que se vea 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 la catedral para que se vea.